Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí va, esta es la segunda vez que grabo esto, no sé por alguna razón Blender tuvo a bien cerrarse la última vez que lo quise grabar, así que pues esperemos que esta vez no. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues así llevamos nuestro tigre y hoy vamos a sacar un poco las patas del animal porque obviamente no es que el animal, vea, tenga las patas así como que metiditas hacia adentro, todo lo contrario, así que vamos a, ahora lo hicimos así simplemente por, como en el modelado no salía más fácil como que extrusionar, digamos desde abajo, pues por eso quedaron así, pero no significa que estén así. Vea, vamos a hacer algo, vamos a ir al modo edición con tab y vea, quiero aclarar algo, si usted se da cuenta el tamaño de la geometría de los triangulitos es relativamente grande en comparación con, con, como lo vamos a tener más adelante, así que parece que lo vamos a hacer ahorita. No es recomendable, se lo voy a, a subrayar y a poner en negrita, no es recomendable hacerlo cuando ya nuestro detalle haya crecido, porque si no puede suceder que se le trabe la máquina o se le cierre Blender, que al final de cuentas es lo que me pasó a mí, pero no aquí, no sé por qué se cerró, de verdad, no tengo idea y esperemos que esto no vuelva a suceder. Voy a hacer acá, ya, para que podamos seleccionar los vértices o las caras en este caso de adelante y de atrás y hacemos B, voy a hacer un Box Select. Como tengo la edición proporcional activada, voy a seleccionar Smooth porque lo tenía en Sharp y ahora con nuestro, ups, le decía con la, ahhh, ¿qué pasa? Esto está hechizado, ok, ahora sí. Y voy a hacer más pequeña el rango de afectación con la, ahhh, rueda del ratón, vea, ahora me percaté de que la carita se afectó un poco, pero, pues, eso se puede corregir después. Pues, quizá lo voy a sacar un poquito más incluso, ahí, no sé por qué la cara tiene que verse afectada, no debería, no debería, ni siquiera tengo seleccionada una cara de acá, pero bueno, en fin. Luego se puede corregir, no hay problema. A para deseleccionar, B para hacer otro Box Select, la otra patita, claro. Y, pues, hacemos exactamente lo mismo. Vamos para allá. Vea que con este no se me descuajeringó la cara, no sé por qué. Con esta sí. No sé por qué estaba una especie de conexión ahí, una conexión extraña. Y ahora vamos a ver uno, quizá un poquito más. Ahí. Ahora, por supuesto que hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Y para eso, sabe que antes que otra cosa suceda, debe ser Control-Shift-S, signo de más. Y ahí ya está. Porque si no, jaja, me va a volver a pasar lo mismo. Bien, vamos a hacer ahora lo mismo con las patas traseras. Que, pues, obviamente tienen, deberían seguir, pues, al menos el mismo patrón. Y voy a deseleccionar con la letra A. Y ahora, de nuevo, B para Box Select. Y, más o menos ahí. Ah. Y, presioné la letra A y no me deseleccionó, no sé por qué. Bien. Con la edición proporcional activada, pues, hacemos así a un lado la cola. Yo lo sé, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Bueno, también se vio afectada, pero bueno. No me agrada que, vamos a ir para arriba. Es más, vamos a hacerlo hasta ahí. No, es más, otro poquito ahí. Y me voy a deshacer de la edición proporcional. Porque ya con tanta parte seleccionada, sí, la cola se me va a deformar horriblemente. Me deshago de la edición proporcional y saco la patita del animal, claro. De ese animal, del tigre. Y, de nuevo, A. Sí, yo sé, ha quedado fatal. Pero, pues, que eso se puede corregir luego con el esculpido, ¿de acuerdo? Así que, no os preocupéis, esto es relativamente más sencillo. De nuevo, ahí, ahí estamos bien. Tal vez, me deshago de estas caras. Que ya no pertenecen, perdón, directamente a la patita. De acuerdo. Ahí. Y para afuera. Diría yo que ahí está bien. Ok. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Se mira fatal. Se mira fatal. Pero, también, ojo, que necesitamos hacer esta parte de atrás un poquito más gordita. Porque así está, así son los animalitos. No es que esté yo inventando, que conste. Vamos a hacerlo, tal vez, un poquito más hacia adentro. Porque, me parece que estaba demasiado exagerado. Y vamos a hacer lo mismo con esta de acá. Y, ahí, me deshago por completo de estas caras. No, de hecho, esas no. Esas no, esas no. Esas estaban bien seleccionadas. Esas estaban bien seleccionadas. Ahí. Estas son las que quiero, de las que quiero deshacerme. Las que ya no pertenecen, digamos, a... Yo digo la patita, pero en realidad, ya, la pierna, ¿no? Y estas de acá. Que creería que tampoco sufrieron ninguna deformación. Así que esas, pues, ¿para qué las vamos a... A re... A deformar, que ya no necesitaban. Y otro poquito hacia adentro. Sí, ahí. Ahora, vea, esto ha quedado, pero fatal. Vamos a ver si es factible corregir. O si mejor deshacemos. Control-Shift-S. Voy a hacer. Y ahora, continuamos con nuestra... Brocha de Clay Strips. Sabe que vamos a hacer S para suavizar. Simplemente porque... Ok, perfecto. No hay ningún problema, al menos de ese lado. Vamos a ver de este. No. No, no parece. Porque las caras... Si usted se dio cuenta, las caras más oscuras... Se pudieron... Esas asperezas, digamos. Esas caras oscuras pudieron... Desaparecer. Lograron desaparecer. Y eso es precisamente lo que nos interesa. Ok. Tres. Para Clay Strips de nuevo. Me alejo. Y ahora sí, pues vamos a empezar a construir, digamos. Aquí, la simetría todavía no nos interesa que esté activa. Porque definitivamente, pues, la posición de las patas es totalmente distinta una con otra. ¿Sí? Así que, pues, no podríamos o no deberíamos tener la simetría activada. Para evitar que se nos deforme demasiado. Hombre, más de lo que ya... Ya lo deformamos. De hecho, creo que... Sí. Ahí. Tengo que desactivar la simetría. Ve lo que le digo. Vea, vea. Esto no tendría que haber pasado. Si yo me hubiera puesto... Al cuidado de desactivar la simetría. Pero bueno. Menos mal, ya la desactivamos. Y ahora sí, nos podemos dar el lujo, digamos, de hacer esto. Okidoki. Vea, ya va tomando un poquito más de forma. ¿Sí? Entonces, una cuestión de paciencia. Ahora, claro que tenemos que hacer este lado de acá un poquito más... Más robusto. Para que no desentone con las patitas que acabamos de crear. Y yo sigo diciendo patitas. En realidad son las piernas. No, realmente no. Desconozco el término así no humano para esto. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y ahora, ahí. Para las patas traseras. Para ir ahí. Le decía yo, esta parte de acá tenemos que hacerla un poquito más gordita. ¿Sí? Así que, pues nada. A ello. Oiga, quiero darle las gracias. Así, muy sinceramente. Muy enormemente. A quienes han comprado mi libro. Llevo... Vamos, no es que sea un bestseller. Para mí lo es. Se lo digo muy en serio. Para mí lo es. Y mucho. Llevo vendido como... Creo, me parece que cinco copias. Y... ¡Wow! Eso es... ¡Wow! En serio. Se lo digo... Desde lo más... Hondo de mi corazón. Gracias. Gracias. Y ustedes... De esas personas que han comprado mi libro. Muchísimas gracias. De verdad. Espero que le guste. Que le retribuya la compra. Que le entretenga lo que va a leer. Gracias. Infinitas. Por su confianza. De verdad. Vea. Vea. Ya tiene... ¡Ah! Otra cosa. Por si todavía no ha visto el video. Quien me pidió que hiciera a la chica anime. A Erina... No recuerdo su apellido. Eso me ha pasado desde que empecé a hacer la muñequita. Sé que se llama Erina. Que es de Shokugekinosoma. Pero nada más. Vea que aquí tenemos un problema con estas caras. ¿Sí? Ahora. Vamos a grabar. Y... Le voy a comentar algo. Para evitar ese problemita. Hay... Un add-on. Me voy al modo objeto. Solo para que lo vea. Es este. De 3D Printing. Usted lo puede activar. Está en las preferencias de usuario. Add-ons. Y usted solo pone 3D. Y ahí está. 3D Print Toolbox. Lo puede agregar. Activar más bien. Y le va a aparecer aquí en las herramientas de la izquierda. Y... Pues si... Si usted se anima y se arriesga. Pues lo único que tiene que hacer es dar clic aquí. Vea. Dice Make Manifold. Se espera. Y ahí está. Se dio cuenta. Ahora. Esto fue rápido. Simple y sencillamente. Porque... Pues ahí... Hay... Muy... Muy poca geometría. Si hubiese más... Uh... Eso se hubiera llevado. Pero tiempasos. Le estoy hablando de minutos. Ni siquiera de segundos. Le estoy hablando de minutos. Pero... Ahí está. Vea. Ya corregimos el problema. Y eso pues... No tiene precio. Ahora. Le decía. Para quien me pidió la muñequita de Erina. La chica anime. La estoy haciendo en mi canal de Dailymotion. Por si le interesa llegar y ver el paso a paso. Pues no tiene más que llegarse ahí a mi cuenta de Dailymotion. La dirección de la cuenta de Dailymotion está aquí en la descripción de este video. Y en la descripción de todos los videos anteriores. Lléguese. Suscríbase. Ya va a ver. Ahorita. Ya no estamos en la fase introductoria. Pero hicimos toda una introducción a Blender y sus modalidades más fuertes. Por si le interesa llegarse. Ahorita estoy nada más como que dándole un poco de forma. Ahora sí a la patita. Patita, patita. La cebolleta como quien dice. Para que se vea un poco más real. Por supuesto que le vamos a hacer los deditos. No crea usted que no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es solamente que ahorita pues todavía no hemos entrado en ese detalle. ¿Sí? Pero sí le vamos a hacer los deditos. Despreocúpese usted. Muy bien. Así que le repito. Si usted quiere llegar y ver cómo se construye a la muñequita anime. A Erina. De Shokugeki no Soma. Solo la cabeza. Solo la cabeza. Porque solo me pidieron la cabeza. Mayormente por la cuestión del pelo. Del cabello. Así que si usted quiere llegarse. Lléguese ya a mi cuenta Dailymotion. Suscríbase porque pues más de algo también le puede llegar a gustar. Y nada. Una vez que lo finalice. Pues ya veré si lo subo a mi. El archivo. Quiero decir si lo subo a Mediafire. Pero eso será. Ya una vez que lo termine. De momento. Pues estamos nada más iniciando. Estoy siendo un poquito más largas. Estas patas traseras. Porque no sé por qué. Se ven un poco. Como que un poco cortas. ¿No? No le parece. Así que quizá vamos a llevar a la brocha de Grab. Con la letra G. Y vamos a hacer esto un poquito más hacia adelante. No sé por qué llevo toda la figura. Si de todos modos vamos a hacer los deditos. Y los deditos pues obviamente. Van a llevar. Van a deshacer esta. Esta figura. Pero bueno. Tres. Clay strips de nuevo. Y ahora. Como usted verá. Aquí arribita. Tiene abultadito. Digamos. Los dedos con sus garritas. Pues obviamente. Abultan un poco la. La patita del muchacho. Si. Y vamos a hacer la parte de aquí abajo. Un poco más redondeada. Ahí. Ahí merito. Y hacemos lo mismo. Con la otra patita. G. F. Para hacerla más grande. Y. Vámonos. Ya. Ya. Hoy sí. Ya. Creo yo. Se le va viendo la forma. Y. Pues. Qué bueno. Ya. Después de. Creo que este es el quinto video. Ya. Era justo y necesario. Que se le viera la forma. Vea. Este. Este no se me ha. No se me ha cerrado. Definitivamente no era la cuestión. De estar en el modo de edición. Algo pasó. No sé qué. Sabe que ayer se me actualizó. Mi. Software. Gimp. Tenía la versión 2.8. Y se me actualizó. A la 10. Porque uso Manjaro. Como es Rolling Release. Pues. Se actualiza solito. Sí. 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 Es maravilloso. Así que se actualizó la versión 2.10. Qué belleza. Qué belleza. Yo utilizo Gimp. Bastante. Al igual que Krita. Que lo utilizo bastante. Y qué. Oiga. Qué placer más grande. Ver. Las. Las mejoras. Visuales. Y. Las mejoras a nivel. Ya de. De fondo. No de forma. Sino que de fondo. Que le han hecho al. Al programita. Mis. Más sinceros respetos. A los desarrolladores. De Gimp. Bárbaros. Se volaron la barda. Muchachos. Ahí estamos. Mire. Voy a hacer. La vista lateral. Idea. Ya. Tiene más talle. Cierto. En cuanto a la cara. Pues vamos. No nos preocupemos demasiado. Solo déjenme ver. Sí. Ya llevamos bastante tiempo. Pero vamos a hacerla. Vamos a hacer las correcciones respectivas. Que nos llevamos de encuentro. La nariz del pobre tigre. No sé por qué. Porque pues yo creí que no estaba. Siendo afectado. Pero parece que sí. Pero. Por favor. Eso no nos va a detener. Cierto. Que no nos detengan nada. Así que nos vamos a ir quedando por aquí. Damas y caballeros. Vamos a seguir dando un poquito más de detalles. Un poquitito. Ya no más. De eso nos vamos a encargar en el otro video. Solo le recuerdo. Pues. Que si es la primera vez que usted viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Un abrazo fraterno. Créame que me encantaría que se quedara. Más de algo le puede gustar. Esperaría yo. Claro. Y si es así. Y si esto que ha visto usted el día de hoy le ha gustado. Y cree que le puede servir a alguien más. Pues dele like. Compártalo. Porque no hay nada más importante y más bonito. Que el conocimiento. Se haga universal. De hecho es la razón por la que. Hago estos videos. Para que el conocimiento se haga universal. Para que no quede en manos de unos pocos. Y de esos pocos se aprovechen. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues las direcciones están ahí. También en la descripción del video. Y las direcciones también han estado ahí saliendo. A lo largo y ancho de este video. También si se quiere ir a mi cuenta de Dailymotion. La dirección en la descripción. Y también ha salido aquí. A lo largo de este video. Si me quiere colaborar. Si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon. Pues gracias. Empecemos por ahí. Gracias de verdad. Es por demás importante para mí. Se lo digo muy en serio. Porque pues prácticamente. Eso y otras. Y otros muy pequeños ingresos. Son los que nos están manteniendo. A mi familia y a mí. Así que si se quiere llegar a mi Patreon. Pues gracias de verdad. Y pues conviértase en mi benefactor. Se lo voy a agradecer. De verdad. Toda la vida. Finalmente si le gusta leer. Pues le dejo el link de compra de mi libro. Cuentos desde el desempleo. Y pues nada. Ojalá que le guste lo que lea. Si es que se decide comprarlo. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida al software libre.